En Villafranca, un poema de Antonio Gamoneda. Larga lentitud azul, sílabas en el silencio claro del aire, pombal que clamorea primero y luego en el corazón se esconde y descansa. Tiempo encanecido en su paz, perdido en sus cauces del sueño, hasta despertar en mí y acaso salvarme. Pienso dorarme en la luz mirando el mundo en el vierzo. Balomas de corullón cruzan los altos viñedos hasta Villafranca, dan sombra de alas recelo de dulcedumbre. Vendrán hasta el fundamento ciego de la esperanza. Torcad está la tarde de los tesos. En el instante verá que transparenta de lejos todas las cosas. Están las tierras sobre los cuestos ya casi azules, señal de un día que se hace eterno. El Burbia ahonda un color, mezcla de monte y de cielo, y el Balcarce, soledad, caudal del presentimiento. Mi corazón, otra vez, desde un cerro binariego, contempla el mundo y lo ve claro, verciano y fraterno. ¡Suscríbete al canal!